Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Zorman el gamer Ningún juego se me resiste Hay que llegar a un acuerdo Y yo creo que el museo de la amistad, bueno el museo, el monumento a la amistad creo que le va a gustar Es sencillito pero es el... Aquí, entran aquí Y la amistad es lo más importante, es simplemente un cuadro Es simplemente un cuadro En el cual estamos aquí pues, pues la gente La gente que hemos tenido problemas Y simplemente pues eso, pues un corazón en medio Para simbolizar que realmente aquí Que la gente aquí, o sea que lo importante es la amistad Que no hay que enfrentarse los unos a los otros Yo creo que esto lo simboliza bien La amistad siempre es lo más importante Muestra el mecanismo de la trampa Y dije, ¿qué trampa? ¿Qué estás hablando? ¿Qué trampa? ¿Y qué tal ayer? Eh, ayer a qué hora Ah, no, ayer cuando fui al Pueblo 1 Me... ¿Qué pasó? Ay, pues me hicieron de todo Otra vez me volvieron a acusar por algo que no hice Me cerraron una cárcel Me empezaron a amenazar con una guillotina Me hicieron de todo Pero Genesis, yo ya estoy cansado de la guerra Yo ya estoy cansado O sea, si yo ahora mismo me pongo vengativo Y me vengo de ellos Es que esto va a ser un sinfín Yo soy partidario de que por fin nos tranquilicemos, tío Y que... Y que nos dejemos de tonterías Por eso incluso he hecho un museo de la amistad, tío Zorman He oído que... Dicen Audacias Dicen Cantan Los juglares Que pasas mucho tiempo en el Pueblo 1 No, bueno Es que paso mucho tiempo en el Pueblo 1 Porque cada vez que voy un segundito al Pueblo 1 Supuestamente Para hacer algo de... De un tratado de paz O para charlar O para dialogar Me encierran Y me hacen cosas horribles Ayer paso eso también Estuve dos horas Me lo volvieron a hacer ayer Dos horas Estuve encerrado en una cárcel Y pedían por mi rescate 25 diamantes Me querían cortar la cabeza Carola y yo ya no sé qué hacer Carola De verdad O sea, si no funciona Monumento a la Amistad Pues ya hacemos lo que haya que hacer Pero es que tenemos que parar esto O sea Yo quiero que vean mi Monumento a la Amistad Y que sean felices Y que podamos llevarnos bien Eso es lo que espero Zorman Zorman Basta ya Te están petando el culo constantemente Mis amigos no me petan el culo Zorman Despierta No La Amistad no existe ¿Ves mis ojos? ¿Ves como guiño? ¿Ves como guiño? Sí, sí Mañana hablamos Guiño, guiño Esto va a traer la paz Guiño Guiño, guiño El Monumento de la Amistad A ver, estoy un poco apenado por lo de ayer Pero me he dado cuenta Meditando mucho Porque estas cosas me dan mucho para meditar Que o uno de nosotros O una de las partes Se tranquiliza Y pone Stop a esto No bailes No bailes Estoy diciendo algo profundo Juan Juan, por favor Que ayer este hombre fue víctima de cosas horribles y atroces No, pero es profundo No, no quiero mirar a Juan mientras digo esto O uno de las dos partes Para esto O esto va a ser una guerra sin fin Y por eso he hecho una cosa muy bonita En honor a vosotros Y a nuestro pasado como amigos He hecho un monumento a la amistad Y quiero que eso sea algo que apacigüe por fin ya todo Todo este odio que tenemos ¿Queréis ir a verlo? Pues sí Sí, tengo un poco de miedo Porque ha entrado alguien No será una trampa No, Zorman, por favor ¿Cómo va a ser una trampa, Auro? Una trampa solo va a llevar a más sangre, ¿eh? No creo Obviamente Obviamente Y yo no quiero sangre Es lo que estoy diciendo Creo que viene aquí en buenos términos Pues acepto Vayamos Rojo No se acerque a ese creeper Que yo no sé qué hace ahí Pero es peligroso A ver, que dijanos Se llama Pueblo Grande Un nombre con este sitio O sea Un sitio con este nombre Pareco Rajoy Hablando, Dios mío Qué humor Haciendo referencia a políticos Y todo eso Por cierto, poca broma a la derecha, ¿eh? Mirad ¿Os acordáis la torre fea que había? Mirad qué bonita es ahora ¿Cuál de todas? ¡Oh! ¿Cuál de todas? Bueno, bueno, bueno Esto ya poco a poco va pillando fuego Bueno, va cogiendo fuego Muchas gracias Viniendo de alguien como usted, señor Auron Es todo un orgullo que digáis Génesis El pueblo cada vez está más agradable Espero que os guste, gente Está aquí, ¿eh? Estoy nervioso Ay, pero qué ganas de ver lo que está pasando El monumento a la amistad Lo importante es siempre la amistad, gente No la guerra No llevarnos mal Siempre la amistad Por favor, pasen, pasen Esto lo ha hecho Aquí dentro Con todo el cariño El amor Me recuerda Esto huele fatal Mira el suelo No, no, no Pero, gente El suelo os graba ¿Sois tontos o sois tontos? Que no pasa nada Pero entro tú con los sueltos Sí, entro, entro, dale Entro yo, entro yo, mira Si pasáis vosotros, yo también entro Porque siempre usan esta foto de mierda Adelante Esta foto mía Bien apretaditos Esta foto de De Villín en 2017 Creo que Me encanta No, no, no No, no, no No, no Escucha, escucha Quiero que veáis el monumento Auron Vale, entro, entro Pero que entre Yo lo veo Pero que entre Génesis Pero que aquí lo cogemos todos No, no, no Adelante Que entre Génesis No, no Solo faltaría No, no, no Insisto Pase usted No, no, no Solo faltaría Que ya que ha venido a visitar mi pueblo Pase usted Que Forman se quede fuera Pero pase usted Venga, dale Venga, perfecto A ver, que no cogemos todos Mira, qué cabrón Mira cómo se ha salido como una rata No, pero que no Que de verdad No habéis visto el cuadro Mirad el cuadro Es lo importante Vamos a morir todos Que no vais a morir Mirad el cuadro No os gusta Ya lo vi Y no os gusta Muchas gracias Sí, nos encanta Pero no hay ya mucho Donde mirad Lo hemos visto bastante ya Ya, ya, ya me vi Esas fotos las he visto cuatro veces Esa foto la ponen Cada vez que usan mi nombre Esa foto de Auron Esa foto de Auron No se había hecho ni un show Es como hace Hace 15 años o más Vamos a morir Lo sabéis, ¿verdad? Pero no veis el corazón Y el mensaje 15 años, por lo menos Ahí Auron tenía 200.000 subs Forman Dime Que pase lo que tenga que pasar Que no pasa nada ¿Os gusta el corazón? ¿Os gusta el mensaje? Sí La amistad es lo importante Cara feliz Bienvenidos A mi laboratorio De experimentación De anos ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ratas ¿Y ahora qué? Ratas ¿Ahora quiénes sois? Yo me he salvado, eh Chupadme la pija Auron Vete aquí abajo al menos Quita, Gelesy Quita de aquí Por amistad va aquí, cerdo ¿Y ahora qué? Yo soy como Spiderman Contadme qué pasa Eh, no Pero baja Que te va a pegar Cuidado Atomón por culo Atomón por culo ¿Qué es esto? Vámonos, Génesis Vámonos de aquí Ojalá os muráis Hostia, pero es como un escape room Mira, mira, mira El futuro del pueblo uno ¿Sí? Esta persona está guapo Hola gente Os estoy viendo por aquí ¿Qué tal estáis? ¿Veis la cámara? Muy bonita Oye, danos alguna pista No os doy ninguna pista ¿Eres el señor de Jigsaw, Zorman? Se me ha olvidado los utensilios Para experimentar Con vuestros sanos Voy a por los utensilios Tarraré alrededor de 20 minutos Ven Página 1 Bueno Apresado está Algo que Se debe pulsar Pero para Para poderlo alcanzar Lo mejor es saltar Tenemos que huir de acá Antes de que el Dr. Zorman Llegue por cosas sanales Nunca encontrarán el botón En la pared de la jaula ¿Cómo? El botón En la pared De la jaula Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Pero púlsalo, carapolla Saltando, carapolla Vale, le he dado Ahí está Que se abre Pero dale, dale, dale Dale otra vez Dale, dale Ya le doy yo ¿Qué vais a hacer? Ahora Hostia ¿Dónde están? Vale, ahora Ok, hay un botón de pánico Ok ¿Cómo un botón de pánico? Hay otro libro Otra arena Y otra grava Ahora pulsa el botón Y sal, carapolla A ver, la contraseña de la librería ¿Cuál es la librería? Esta ¿Qué librería? Esta librería La contraseña para este Déjame el libro y te lo digo A ver, aquí hay que sumar A ver F6 B Es No me sabe E I Tampoco me sabe Vale, espérate Vale, vale, vale Es No he entendido ni la mitad ¿Me puedes dejar el libro, por favor? Sí, yo tampoco entiendo La verdad Lo adivinarán Es fácil Bueno, a ver ¿Has escafado? Nueve Grande Billín ¡Grande Billín! ¿Cómo? Hola ¿Cómo las ha adivinado? Bueno, cambiar las letras por números Por orden alfabético Ah, pero ¿qué pasa? A ver Uno, seis, dos, nueve Pero hay que meternos aquí Pero a ver, ansiosos Apartan ¡Fuera! A ver, por favor Calma Si no, no estaremos nunca de aquí Nuestros anos serás inspeccionados Pero tendrás que meterte ahí, ¿no? Creo Ahí, métete, métete Métete ahí Me meto Dale Creo que me va a reventar, eh Uno, seis, dos, nueve ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Agarra algo de ahí? ¿No hay nada? Ni nada Agarra a ti la verga Dale otra vez Ahí hay un botón Sí No puedo pulsarlo A lo mejor y lo puedes pulsar cuando esa cosa se abre A ver A ver Tío, sal de ahí Sal de ahí y pulsa el botón No puedo Ahora, ahora, Ledo, Ledo Claro, tío, es que os metéis Ledo, 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 Ledo ¿Y que se abre? Vale, dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahora, ahora, paso ¡Hala! ¡Puto anos ya! Pasar, 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 pasar Pasar Está por la cámara No, no pasa nada, sí, sí Aquí tengo los utensilios Voy para allá Anos, anos del Pueblo 1 Anos para mí Vale, tengo otro libro Vale Vale Venga Dice el libro Detrás del futuro del Pueblo 1 Encontrarás la verdad Aquí Ajá Supongo que ¡Hostia! ¡Hala! Otro libro y una foto Vale La foto soy... A ver La foto soy yo desnudo A ver Vale, pues entro No ¿Yo quiero verla? No, no ¿Cómo que quieres verla? También hay... Cuatro cofres he contado Ah, sí Cuatro Tres esqueletos, cuatro cofres ¿Y luego? Y pepinos hay uno Y la foto cabezón Cinco Aquí tengo el saladro anal ¡Ahora! ¡Mi saladro anal! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Voy para allá! Menos mal que no han visto la foto ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ojo, se abre! ¡Menos mal! ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, un tinte. El bloque del destino es un bloque verde con estilo. Para que lo haga correctamente lea atentamente. Coloca el cemento de color y coloca el agua con precaución. Luego lo que hay que picar y el bloque del destino a disfrutar. Pero esto que es bricomanía. Ok, a ver. Pues nada, nada. Sí, sí, tengo, tengo. ¿Grava? Yo tengo grava. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es... Eh... nos falta agua el único. Mira, me hace gracia. Yo tengo agua. Yo tengo agua, yo tengo agua, pero yo... Hay agua aquí. Yo también tengo agua, es de Ugu. ¿Importa? Sí, no se puede usar. Ahí. Eso ya está hecho. Vale. Estoy llegando. Ja, 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 ja. Preparad vuestros sanos, pueblo uno. Dale. Hostia, me caí. ¿Cuál se abre? Ah, se abre aquí. Se abre aquí. Pero necesitamos encontrar esta última. ¿No tienes un libro? No me toques la polla. A ver, hijo, no tengo un libro. Ah, no, creo aquí en Pepinomás. Míralo, ahí siete. ¿Y eso qué? No lo sé. Estoy llegando. Estoy al lado. Ah, es el código. Es el código. Tres, cuatro, cinco, siete. Dale, dale, dale. Ah, ¿puede ser? Dale. No. Hay que repasar. A ver. ¿Cómo era el libro? El otro libro. ¿Quién lo tiene? Lo tengo yo. Creo. Madre mía. Y yo pensando hacer algo más difícil. No, no lo tengo. El ano de Juan. ¿Qué hace aquí, Jackie? Me he caído, coño. Me llevo el hormigón, que es muy bonito. Tres. Ok. Hay tres cadáveres. Siete. No. Seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Voy. Son esqueletos. Esqueletos cofres. Una pista. Esqueletos. Pisas no. Pisas no. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. Hay cuatro. Gracias por tus aportaciones para salir de aquí. Hay seis pepinos. Seis pepinos. No. Hay otro aquí. Siete. ¿En dónde? Aquí, mira. ¿En dónde, payaso? Aquí, mira. Que ya lo conté. Maleducado. Una. Uno. Eh. Vamos, vamos. ¿Cuál es el pin? ¿Cuál era? He llegado, gente. ¿Dónde estáis? ¡Os voy a violar los sanos! ¡Eh! ¡Os voy a coger los sanos! ¡No! No, 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 no. ¡Quiero experimentar con vuestros sanos, eh! ¡Venid! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale al ano! ¿Cómo habéis escapado? ¡No! Me acaban de dar, eh. ¡Qué horror! Esperen, yo me voy a quedar. Yo quiero ver lo del ano. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Juan, quiero tu ano! ¡Quiero experimentar con tu ano! ¡Llévame a cenar primero! ¡No! ¡Corre! ¡No mires atrás, Juan! ¡Invítame una copa! ¡Pregúntame primero cuáles son mis aficiones! ¿Cuáles son tus aficiones, Juan? ¡Me gusta leer, tomar un café! ¡Muy bien! ¡Dame tu ano! ¡No, espérate! ¡Quiero conocerte yo también! ¿Cuáles son las tuyas? ¡Experimentar con tu ano! ¿Y luego? ¡Experimentar con los sanos de Auron de Bijin! ¡Creo que entonces no podemos llevarnos bien! ¡Os pillaré, Pueblo 1! ¡Os atraparé algún día! ¿Te gusta el cine? Hoy se estrena con Shrek en un minuto ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Grande, Paul! Buen debut, eh Entonces, si pasáis por aquí Hemos hecho una alfombra roja Mi idea sería que el caminito que venga hasta aquí Sea como un paseo de estrellas de la fama de Hollywood Con estrellitas desde la aduana Con los nombres de, no sé, gente que esté por aquí O yo qué sé Pero eso ya llegará Entonces tenemos Creeper Cola Creeper Cola Madre mía ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Explosiva! ¡Guau! Me encanta el suelo, eh Es el del resplandor ¡Qué bueno! Sí que se puede hacer mal ¡Guau! ¡Guau! Me pongo en medio, eh Donde quieras Fila 2 centrado es el mejor sitio del cine ¡Qué guapo, tío! ¡Ah! ¿El de chica dónde está? ¡Aquí enfrente! ¡Qué rápido ha entrado! ¡Ah, no! ¡Ibai ha ido directo! ¡Ibai, pero vamos a ver, tío! ¡Ibai, que es el de chicas! ¡Eh! ¡Dale intimidad! ¡Respeto! ¡Respeta! Pues sí, muy chulo, Paul, tío 10 de 10 Lo único que te digo es eso Lo de la luz que si quieres te puede ayudar Mira, Ibai, me estás recordando Me estás recordando al Final Fantasy IX, tú Un poco sí, eh Dejadlo pasar a Zorman Eh, sí, pero un segundo Solamente quiero que me prometáis Que no me vais a hacer nada esta vez No, no te vamos a hacer nada Pero el pueblo está hablando muy mal de ti, Zormanos Sí, lo van a hacer uno por semana Zorman, vente, no te pierdas No, no, tranqui, tranqui Preparados para flipar, eh, chicos Zorman, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mal, mal ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque acabo de ver la cárcel y me traen recuerdos horribles Nooo Ah, tú no estabas, Axo, cuando torturamos a Zorman En esa cárcel No Yo es que no sé qué cojones hago aquí, eh Cada vez que vengo aquí ocurre algo horrible Vale Ostras Oye, pues se ha avanzado el pueblo Tenéis hasta basurero Bueno, claro Este es el primer pueblo A ver, ¿qué esperas? Claro, este es el punto limpio Tú tienes el tres Qué bueno Os presento a Canuto también El punto limpio ¿Canuto? Ya ha matado a Porrito también Ha matado a Porrito en mi casa Esto es muy feo Ni cinco minutos de vida la da Porrito ¡Mira ahí tienes a Porrito! Hola, Canuto A ver, con esos nombres Tampoco esperéis que tengan una larga esperanza de vida, eh ¿Te gusta Zorman? Me encanta ¿Canuto o la casa? Ambas, ¿no? No, no, la... Ah, que esto es una casa Creía que era el basurero Después dices que porque te insulto y te digo cosas Zorman, pero luego dices que porque acabas en la cárcel Pero, ¿tú te crees venir al pueblo uno e insultar a un vecino y a su creación? Es como... Como una casa de verano de ensueño Es que, Gregory, pero... Es que hay que cuidarlo muy bien Buena un huevo Casa japonesa Bueno, japonesa no parece Pero sí que es bonita ¡Ay, Dios mío! De verdad, es la última vez que confío en vosotros, eh Confía en mi cuerno Confía en mi cuerno No un cuerno cualquiera Confía en mi, confía en mi Vente Zorman Ya, hazme caso, no pasa nada ¿Seguro? Casose Me fido de ti, eh Yo a ti te quiero Te lo prometo que están ahí los tortillones ahí debajo ¿Hay qué? En los tortillones Mira, vente conmigo ahí Baja, al shift No, pero ¿qué hacéis? ¡No! ¡Para! Está ahí dos Ah, ya no va a bajar Ya no va a bajar Que es broma Zorman, que es broma ¡Ay! Que es broma, hombre Que estaba yo poniendo bloques, mira Estaba yo poniendo bloques así No te preocupes, vamos Me habéis asustado, eh De verdad no hay nada Que no hay nada, coño ¡Ay, Dios! Me fío, eh Por el cuerno No puedo bajar Algo han hecho Ahora Empiezo a entender que estéis tan locos O sea, ¿qué es esto? Tortilla y tortillo ¿Pero esto es en serio? Los creadores de los chamanes del pueblo principal Mira, te voy a enseñar una cosa Para que veas, Zorma Lo que hacemos aquí Me voy a poner aquí Voy a echar sal Como hago siempre No sé si estoy echando sal ¿Alguien me lo puede decir? Eh... Sí Pues vamos a empezar el ritual Por favor, yo solo necesito Tortilla y tortillón Que me digáis ¿Dónde está mi hijo Gregory? Que me ilumineis el camino Por favor Ay, va, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gregory! ¡Gregory! ¿Esto qué es? ¡Gregory! 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 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Gregory? Por ti Yo te voy a rescatar Aguantad 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gregory! Pero... ¿Está dibujada la pared? O sea... ¿Cómo? Es parte de la pared, Gregory ¡Gregory! ¿Ahora es un bloque? ¡Gregory! ¡Gregory! Ya no es un bloque ¡Gregory! ¡No! Esto no hace más daño Voy a darle de comer 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 Como el secuestrador de pollos Sí Y que los padres fundadores Nos han dicho Que es él el que lo tiene Que es una venganza Por pintarle la escalera Hola, Juan Te he echado de menos ¿Qué tal, Sorman? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Pedazo de basura? ¿Por qué me insultas? Tranquilo ¡Qué fuerte! Te saludo yo ¿Qué pasa, Billín? ¿Qué pasa? Hemos ido al templo Junto a los padres fundadores ¿Y sabes qué me han dicho? ¿Qué? Que tú Has secuestrado a mi pollo ¿Cómo que yo secuestro a mi pollo? Que tú has secuestrado a mi pollo Vale ¿Cuántos diamantes me cobrarías Para un trabajito? Para ponerle una dinamita Bueno, para llenar todo el jardín de dinamitas ¿Cómo? ¿Cuántos diamantes te tendría que pagar Para que llenaras todo el jardín de Juan de dinamitas? Pero, pero vamos a ver No me seas insolente, eh No vengas aquí a intentar traer la destrucción, eh ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, socorro! No, 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 no Que simplemente que creía que eras un hombre de negocios No, 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 aquí no, eh En mi pollo no, eh Vale, 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 vale Quería, quería que... Vale No, eh, aquí no se juega con los sentimientos de los ciudadanos de este pueblo Vale, vale, olvido lo que he dicho, era una broma Es que no... Sí, sí, ya Es una broma ¿Tú crees que sale a poder comprar tan fácil a este hombre? ¿Cuánto me pediría Focus? ¿Cómo que...? No, es que no hay precio ¡Focus, no me pegues, no, socorro! ¡No lo vuelvas a intentar! ¡No lo vuelvas a intentar! Vale, vale, no lo intento, lo intento, lo intento No, no estás en venta Perfecto, perfecto Ok, me ha quedado claro, he captado Eh, ¿qué querías hacer? Llenar el jardín de Juan de dinamitas Yo lo hago, tengo dinamita en mi casa ¿Eso es en serio? Sí, pero que no se entere nadie de mi pueblo que yo les voy a traicionar por semejante precio de mierda de 20 diamantes No, 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 20 diamantes son muchos diamantes, no ¿Cuánto ofreces? Tres Dame cinco, por cinco diamantes yo lo hago Vale, pues te doy tres diamantes cuando vea que esté todo el jardín de dinamitas Es que está aquí, ahora mismo no creo que se vaya a poder Me lo das si yo hago el trabajo Zorman Es que algo me dice Que me vas a estafar ¿Que te voy a estafar como yo? Sí, 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 algo, o sea Pero mírame, Zorman, ¿cómo te voy a estafar yo? A ver, tu carita Mírame dentro de la mente Tu carita la verdad es que me da la sensación de que no me va a estafar, pero Pero no sé, es como un pálpito que tengo Si hay un humilde pueblerino que apenas tiene construida su casa, ¿qué voy a estafar yo a la gente, Zorman? No puedo confiar en ti, no puedo confiar en nadie de este pueblo Dame dos ahora y me das después los otros tres cuando acabemos Es que no tengo diamantes de Q, no tengo diamantes aquí Me estabas intentando estafar tú a mí entonces, ¿no Zorman? No, la cosa era ir a mi casa Vale, pero tú eres capaz de hacer algo así de Q, me lo prometes Yo por un módico precio, generoso, sí soy capaz de hacerlo, claro Vale, pues el próximo día vendré con diamantes Que como se entreje entre mi pueblo, me matan Perfecto, no se lo diré a nadie, no se lo diré a nadie Te prometo que el próximo día que venga, traigo diamantes y hacemos negocios en privado Oye, esto es muy inestable ¡Eh! ¡Rata! ¡Rata! ¡No me quieres, me odias! Se cayó Y se murió Sufre, escupe sangre por la boca Dame tapa, maldita Juan, dame tapa, maldita Juan, cada vez que vengo a esta casa me doy cuenta de que cada día es más fea Juan, ¿me has escuchado? Sí, 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 te estoy invitando cordialmente a que te vayas a la mierda Mira, no sé si te llegó a una invitación por correo Te invité a que chingues a tu madre ¿Aceptaste la invitación? No, no la acepté ni la aceptaré nunca Y estás diciendo cosas muy graves, eh Oye, está como muy limpia la casa, ¿no? Por dentro, ¿no? Sí, pero ¿qué vais a planar de aquí? La he limpiado últimamente ¿Qué vais a hacer? Dime Como vuelvas a intentar comprar a un ciudadano en esta ciudad Vas a terminar en aquel monte de Ives ahí al fondo Focus amenazando, ¿pero por qué? Pues el de atrás ¿Pero por qué? ¿Por qué Focus amenazando? ¿Por qué insulta? No lo entiendo, yo vengo aquí de buen rollo y siempre igual Quería poner dinamita, quería poner dinamita aquí Focus, ¿qué dices? Otra locura, otro delirio No, 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 no ¡Nos vemos, gente! ¡Adiós, Orma, que no vuelvas! ¡Adiós, Juan, te quiero mucho! ¡No, no! Mira, esta es mi casita, aquí la tengo ¡Guau! Mi casita humilde, ¿eh? Sí, minimalista, pero... Una huella aquí en la entrada y todo Pero muy chula Luego tenemos aquí a Antonia Ah, estas vacas, sí Perdió, o sea, un día de vida y murió O sea, que siempre los animales pasan lo mismo Hay como... le cogí mucho cariño, o sea, le cogí mucho cariño a los animales Todos os duran un día y es como que estéis enamorados de ellos Sí, es que... es como un amor a primera vista, o sea, es como un flechazo Si Cupi de repente al animal y te da otra flecha a ti y te enamoras de la vaca O sea, me pasó eso Y encima fue Antonia, Antonia encima, que fue la primera vaca en atravesar los portales ¿En serio? ¿Y quién la mató? La mató Ari ¡Ari! Sí, por eso en las salones del pueblo no dejan entrar Joder, y parecía buena gente Ari, de hecho parecía la más buena gente del pueblo La verdad es que sí, pero no, la mató Guau, descansa en paz Antonia Luego por aquí hay una pequeña terracita Para... para chilear Sacas aquí la tumbona, te pones a ver las estrellas, por ejemplo, que son muy bonitas Bastante bien Wow, qué bonitas las estrellas Y nada, una pequeña cama aquí para dormir y la mesa de Lecore Craft para hacer cosas Está muy chulo Accessor Falta, obviamente, trabajar en el interior, que bueno, que ya has puesto la casa... Has puesto esto para trabajar en el interior, supongo Sí, de hecho, bueno, es que el... de hecho lo he puesto hace poquito Los terminazos diez con mucho Luego aquí abajo tengo la sala de cofres Aquí Aquí abajo, todo reforzado Tengo la sala de cofres El horno verde este... El mundo me pregunta lo mismo Es un horno que consume un 15% menos que los normales Es eficiente, un 15% para ser eficiente Vale, si salimos por aquí a la derecha Tenemos el... El cultivo y la granja también Mira Cada vez que ves a estas vaquitas no te recuerdan, Antonia Sí, la verdad que sí Pero bueno, no queda otra que cuidarlas Nada, normalmente ya no tengo más casito Estoy temiándola Una casa humilde No, no, humilde pero efectiva y chula, tío O sea, al final, para qué quieres... Hay gente que se construye una torre en plan todo muy extravagante Todo en plan eso, el puto amo Y es como, tío, tranquilízate, hazte una casa más sencillita, que sea efectiva y ya está Tenéis ranas en el pueblo, me han dicho, ¿no? Bueno, hubo una plaga de ranas, pero hace tiempo que no vi ninguna Vale, lo digo porque sí que me vendría bien el lime Por si podéis hacer negocios del lime A ver, le puedo dar creo, a ver si tengo mucho Si tengo un poco te doy, le puedo dar tres, toma Por si necesitas para algo No, pero si tienes poco no, eh, Xoser, que... No, da igual, llévatelo, tengo un poquito, pero da igual, llévatelo Muchas gracias, Xoser Te quiero mucho, Xoser, algún día te devolveré el favor No te preocupes, no pasa nada Xoser, yo que tú me pensaría en estar en este pueblo Eres demasiado bueno para este pueblo, eh A mí me van a ser locos aquí, sí, a mí me van a ser locos Demasiados locos A mí lo que me jodió fue mi vaquita Antonia, pero bueno, por lo demás, bien La que estoy contento de estar aquí Genial, tío Pues nada, Xoser, un fortísimo abrazo Me vuelve para mi pueblo Pues qué cosa me dices Ah, verdad, no se puede salir ni entrar, ¿no? Bueno, creo que sí está abierta, eh, la hemos dejado abierta la aduana Voy a mirar, te acompaño ¿Qué lo tienes puesto? Para... con una lista de... de autorizados Sí, hay como un objeto que se llama White List, que añade los nombres ahí y le puedes poner a cualquier puerta Ahí está Vale, buenas tardes, hermano, un viaje Nos vemos Un placer, adiós Igualmente, hasta luego No merece el pueblo uno a Xoser, eh, no lo merecen No lo merecen No lo merecen Cada vez que vaya del pueblo uno quiero a Xoser cerca para mi seguridad Se ve que está todavía en construcción, eh Oh, no, 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 no está en construcción Ah, eso es un hacha Buah, me ha costado verlo, eh Es que se la curra un montón, tío Tío, justo llego y se pone a llover, eh Esto es bastante... ¡Ay! ¿Qué pesadría? Es una verdadera pasada, tío Lo que pasa es que estoy sufriendo, eh Hacerla, la verdad, porque tengo que hacer los andamios de mierda y... No, ya te estoy viendo que estás sufriendo Que intentaré comprar si me dejas una parcela en tu aldea vikinga Claro, por supuesto No, 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 no tienes nada que comprar Te la puedes... te me dices cuál Te la doy por ser quién eres Beneplácito pleno de rey Y podrás plantar tu pequeño cultivo, ¿sabes? Los cultivos los tenemos por allí Un montón Viviremos... Viviremos de la naturaleza, de nosotros mismos, de la alianza, eh Saquearemos pueblos Grande Empezaremos por el 1 Eso es, ese es el 1-1 Si, si... Ya, 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 ya... Me alegra de verte... me alegra mucho de verte, Carola Me está quedando muy chulo, espero verlo terminado pronto Y el hacha es increíble ¡Adiós, vikingos! ¡Adiós! ¡Le rezaré a Zeus! ¡Por vosotros! ¡Adiós! ¡No! Es que por aquí tienes que poner unas escaleras o algo, ¿eh? Carola, también te digo ¡Adiós! ¡Por el poder de Afrodita! ¡Os quiero! Cada vez que le vea voy a hacer el mismo chiste de mierda, tío De decirle dioses griegos ¡Qué grande, Grigini! Si es que los dioses son buena gente No, me voy a quedar media hora más, gente No creo que los dioses me hagan nada Me quedo media hora más y ya está No creo que los dioses me hagan nada Pues venga, ¿qué hacemos? Vamos a pasar tiempo con Pepinillo Total, los dioses son buena gente No creo que me hagan absolutamente nada ¿Verdad, Pepinillo? ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven a verme a Twitch! ¡Twitch, Twitch, Twitch!